Música Muy buenas a sus amigos 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 de Dios de Dios. El pez de hapa. ¿Qué dice Señor? Hace mucho tiempo que me había hecho, no comentaba que en el día que no sé de cuánto había hecho No sé, la verdad, sinceramente no tengo una baja de defecto igual. Vamos a aprovechar esto, ya que voy a aprovechar esto. Vamos a abrir primero dos copas de 6. Hay un bofe de 9, vamos a darle este que no toca. Veinte horbecitos y doble más de 10. Ok, perfecto, muy bien, sin problema. Si yo tengo que trabajar con cada remolino, no puedo. Vamos a inventar un Wismilemon, que... En la primera práctica me costó... Si esta madre de la cabeza en serio, no, en serio, la primera práctica me gastó 16 minutos, así que... Y la segunda práctica que me estaba haciendo antes de grabar, me costó un nuevo internet con toda la seguida... Tengo que ser contigo, osea, no llevo nada. No llevo nada. Así que vamos a empezar una pequeña práctica antes de comenzar también, así que... Cosa para que no tenga límite a mi móvil. Y ahí lo pueda hacerlo en forma, así que... Vamos allá. Por favor, te he quedado... La esponja y la responja, la lorca. Por favor, te he quedado la esponja y la responja, la lorca. Está minisito... Pepepepepe y espirte Yo, ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Por qué hice eso? No entiendo Vale, no sé cómo lo estoy haciendo, pero ya me ha costado menos intentos que la última práctica que hice antes de grabar. Ya creo que son 7 intentos, si mal no recuerdo. 7 o 6. 6 intentos, vale. Es que no sé qué me pasa, uy, no sé qué carajo me pasa que... Últimamente, últimamente ando, ando bien activo, ando bien activo en Geometry Dash y ando rompiendo el ojete. No sé cómo, pero ando rompiendo el ojete bien fuerte. Que no, 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 no lo mal piense, por favor. Nos cortó 6 intentos y ahora nos cortó 35. Vale, o sea, nada, nada. Así que vamos a ver cómo lo va el intento de modo normal, porque no he tocado modo normal para nada. Vale, vamos bien. Vale, 30%. Vale, 41%, 41% en la primera. O sea, wow. Que ca... O sea, no llevo nada. Llevo 32% intentos y ya estoy haciendo 41%. O sea que... Esto es más fácil que la concha de Lora, boludo, en serio te lo juro. Te lo juro de verdad. La concha de Lora puta. Nunca voy a pasar eso en la práctica. ¿Por qué me tiene que pasar justamente ahora? No entiendo. No, o sea, no te comprendo muchacho. ¿Qué te está pasando ahora? ¿Qué te está pasando? Yo no te entiendo. No te entiendo un carajo. No te entiendo. 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 el cubo salvo volando a la mierda salio diciendo jerónimo y a la mierda mientras que la bola estaba bien apretadita no lo volvente a la concha de dos no se como no se como no se cuando estoy pensando dejo de pensar en el juego y dejo de pensar lo que estoy diciendo no se que estoy diciendo no se que estoy diciendo pero bueno prosigamos bueno me costo siete intentos en esta práctica un intento mas que el anterior que la había hecho pues no se no se que pasa con esas goles no se que pasa con esas goles ya empezamos si mantuvo el apretado y después dejé de hacer click me cago en la puta creo que tenia que ser hecho asi va hacer click y despues apretarlo no se no se pero no se pero cuando dices hold tenes que apretar todo pero pero cuando lo hice se me fue solito a intentarlo de nuevo y casi fallo la parte de la bola de nuevo y me sigo cortando huevos no cortamelo y 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 ahora loco pero que que carajo pasa que se me daría dios es que no entiendo por que se me da por que te me daría no 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 Ahora sí, tío. Ahora sí. ¡Coño, por fin! Ya, ahora sí estamos hablando. La concha tormana, en esa parte no la tenía que fallar. ¡Dios! ¡Cinco! ¡Me chupo huevo las con boludo! ¡En serio! ¡Me chupa huevo! ¡Catorce intentos! ¡Casi siete metros! ¡Noventa y cuatro! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Quieres menos de cien boludo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vamos a darle su Like Vamos a darle Easy Demon Con tu hermana Demon No se lo que dice Y vamos a ponerse los partidos Chichi en tu puta madre Ya esta Ya esta 94 intentos para esto Medio hora llevo aca grabando En serio Medio hora llevo aca Así que bueno chicos Tengo una pasta No, no tengo una pasta Porque son todas las super formas Bueno chicos, creo que se haya gustado Un nuevo eh Tuve unos inviernos que hiciste en cada Bones, ok Have you seen it to Rokta yet? Yo me voy aca Que carajo Para, para quienes Yo no reconozco este tipo Este tipo No se quien es Pero, vale Ok Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este nuevo video que me has comentado Porque, obviamente Obviamente No estaba esperando Que la verdad es Así que bueno chicos Que les haya gustado Like si te ha gustado este video Suscribete para maravilloso y casi me llevo el El cable puerto Así que bueno chicos Muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme Y te pido, si te desean muy buenas Chao Chao